Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía de aborrecerla con la fuerza de mi corazón. Todavía no la aborro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado, y olvidarla y no he logrado, arrancarla ni un segundo de mi mente. Porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche. Porque yo en el amor soy un idiota, que he sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre se aprovecha, una vez me desprecia y otras veces lo hace para entretenerse. Hoy recuerdo la canción que le hice un día, y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos, y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante, y en los brazos de otro amante, pude terminar al fin con esta historia. Porque yo en el amor soy un idiota, que he sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre se aprovechaba, y el día mío estaba en su vida, pero ella casi siempre aprovechaba, y el día mío estaba en su vida. Entonces a continuación, le paso a los presentes. Todo fue así, todo fue así. Yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla. Todo fue así, todo fue por ella, como yo quise a esa mujer, porque pensaba que era buena. Todo fue así, todo fue por ella. Y ahora no puedo verla. ¡Buena, Nati! ¡Buena, Nati! No puedo verla. ¡Buena, Nati! ¡Suscríbete al canal!